Música 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 Hola si Jukis Estamos muy contentos de tenerla aquí de nuevo, esperamos que están muy bien Si es primera vez que tu estas por aca Suscribete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia Que tanto amamos, familia Jukis Los Música 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 Tinkuki en el video de hoy verán como Juanito Y yo somos padrinos de nuestro bebe Yo Aún no tengo bebe Si soy virgen como puede pasar eso Ay si, cállate Ustedes le creen a ese mentiroso Comenten Tinkuki quiero saber Pero bueno Tinkuki el caso es que si hoy Seremos padrinos del Santi, mi primito hermoso El cual fue nuestro hijo por 24 horas Si no han visto ese video, aquí se los dejamos De hecho yo también hice un 24 horas Haciendo madres Sola, solterona, luchona Y el fue mi hijo Ay Santi me vas a odiar cuando crezcas, espero que no Ahorita voy a ir por Juanito a su departamento Porque tiene que acompañarme a comprar regalitos para el San Tinkuki por favor no vengas No vengas, no vengas Ya te dije pobre de ti que no bajes Tinkuki no por favor, no quiero Estoy enfermo ¿Cuál enfermo vas a estar mentiroso? No puede ser No voy a ir Vas a ir Juan de Dios, vas a ir eh Que no Ya te dije que no, yo estoy por dormir de nuevo Chao Mendigo plebe Va a ir Tinkuki, va a ir, ya verán Miren nada más a quien tengo aquí a mi lado, al padre Luchón Que viene por su propia cuenta Nadie te obligó aquí Estoy enfermo y no estaba mintiendo Checame aquí, checame aquí Tengo muchos granitos como pueden darse cuenta Tengo miles de granos, tengo unas alergias Para que no digan que soy un mentiroso Y que estoy exagerando, chequenme Esto Esto es poquito a lo que tengo así como en la panza Y en todas esas partes en los pies Chequen esto Tengo muchos granitos Es como una alergia, no sé que rayos Quiero ir a consulta con el doctor Quiero saber que es lo que tengo porque me da mucha comezón Como siempre esta niña saliéndose con las suyas Porque tu siempre te sales con la tuya Entonces yo también me voy a salir con la mía Puedes ir al doctor más en las tardecitas, más te acompaño Para ver que tiene el niño Dios mio Acábame de matar Pa' que me dejas herido Familia, les quiero contar Por qué decidí que debíamos ser padrinos del Santi Aparte de por loca No, 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 miren, miren, miren Yo creo que bastante sufrió mi sobrinito Santi Siendo nuestro hijo En los videos que hicimos a 24 horas Siendo padres Siendo padre Y ya fuimos sus padres Lo cual no creo que Santi haya tenido otros padres Aparte de sus padres padres que son mis tíos Ese fue un gran trabalenguaje Y además de mis tíos Sus otros padres hemos sido nosotros Y ser padrinos entre todo lo que significa Es que si un día los papis de Santi llegan a faltar Que dios no lo quieran Nosotros nos haremos cargo de él Exactamente Si No, yo no sabía eso Nosotros Y por qué mi padrino no me ve desde que nací Yo tengo padrinos y ya ni me acuerdo de ellos Pues esos son padrinos irresponsables Nosotros vamos a ser unos padrinos responsables No, yo voy a aplicar la que me aplicaron a mí No, 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 no Yo estoy resentido con la vida y la voy a aplicar Resentido con los padrinos Nada, bueno, pues si al pobre Santi le llega a pasar eso Que ojalá y no, jamás le pasen Dios sabe que nunca le va a pasar Es que, ay, en serio, a mí me da coraje Porque ni siquiera nosotros somos los padrinos oficiales Santi ya tenía sus padrinos Ya tenía sus padrinos Somos los segundos padrinos Sí, somos los segundos padrinos Pero ni siquiera estamos en la invitación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi tía pensó que no íbamos a poder ir Y esta señorita le marcó a su tía y le dijo Tía, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no somos los padrinos del Santi? Y me dijo, pues es que no sé de qué iban a venir Y yo, sí, ya pues sí Y ayer apenas me dijo que si nosotros queríamos en los padrinos del Santi Y yo le dije que sí Ya mañana es el evento del Santi Ya mañana es su bautizo Y le festejan su primer añito Sí, aunque no lo crean Ese niñote tiene apenas un año Dios mío, de hecho en la invitación dice Talla para dos años O sea, que tiene un año Ahora entienden por qué batallamos tanto con él Pero así es Tinkuki Prácticamente seremos sus segundos padrinos Los no importantes Porque no creo que... Todos los padrinos son importantes Yo no creo que vamos a estar en el momento ese Donde le echan como el agua en la cabeza y esas cosas Te digo porque yo ya fui padrino de un hijo de un muy amigo mío Que de hecho si encuentro los videitos de ese día se los voy a poner aquí Yo sí, agarré al niño y el padre le echó ahí el agüita y se le salió el demonio Y el niño dice... En serio Ay jajos, si estás viendo esto sabes que te amo Y bueno Tinkuki, ahorita llegamos al lugar donde le vamos a comprar regalitos al Santi Comprar, me suena a maná Le vas a comprar Vamos a comprar porque somos sus padrinos, ¿ok? Yo le voy a comprar un chicle Ay no, vamos Una sabrita y le fue bien a mi hijado Sí, muy mal padrino Sí, chaleca padrino Le voy a dar muy buenos consejos El primer consejo que le voy a dar a mi hijado es... No siga mis pasos Estudia Para que no termine siendo youtuber como yo Ahora sí Así que Tinkuki sigan con nosotros Wow, miren cuantos juguetes hay aquí ¿Qué es esto? Aquí eso te le vamos a poder comprar muchos juguetes a nuestro hijo Nuestro hijo Te repito que yo aún soy virgen Y no puedo tener hijos Ajá No es momento No señor Si tú te la crees Dios Bueno, la búsqueda de juguetes ha comenzado ¿Saben algo? Me dan ganas de ser niño otra vez en esta tienda Chequense estas cosas tan locas Hay un montón de juguetes por allá Venga, venga, venga ¿Qué es esto? Por dios Miren ¿Qué es esto? Wow Chequense todos los carros Yo nunca tuve un carrito de estos Quiero contárselos Say something I'm giving up on you Yo sí lo tuve Pues sí Tú no fuiste una familia tan pobre como la mía Pobres pero humildes Que es lo más importante Quiero volver a esta etapa, dios mío Yo quiero volver a ser niño Vean esto Obviamente no le vamos a comprar esto al Santi Porque pues Hashtag pobreza Pero le vamos a comprar algo bien Algo bien tiene que salir Algo que valga la pena No sé si eso está permitido en la tienda Abre, abre Algo que te vayas a matar Ay sí El pie sí El pie sí Vente Por acá Por acá Dale, 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 dale Ahí sí Se cayó Aquí no pasa nada ¿Todo bien? 5 que creímos que sería buena idea agarrar un carrito cada quien y separarnos a ver quién consigue mejores regalos Obviamente yo los voy a conseguir mejor Ajá, yo, 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 yo Es más, es momento de que ustedes ahí abajito comenten por quién creen que ganará en esta competencia ¿Quién conseguirá los mejores regalos? Hashtag Kim O Hashtag Juan ¿Quién, quién, quién? Comenten, comenten, comenten ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Nos somos! ¡No tenemos ya! ¡No tenemos cad a ti! ¡Mira,인�09, ein19! ¿Qué es eso? Pues yo humildemente le compre los juguetes que puedo pagar, ¿sabes? Por ejemplo, aquí está el iPhone 10 Le compre esto ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer con esto? Yo no sé ni qué es, pero se parece a un regalo que un día me dio mi abuelito Que es como un balero que tenía así un mecatito y le daba vueltas y callaba así No puede ser Esos eran mis regalos Y le compre esta flauta ¿Y qué va a hacer con la flauta? Obviamente, le va a enseñar a tocar la de... ¡Ay no! ¡Qué feo se oye esto! A ver, presume, no muestres Presume lo que tú elegiste para el Santi Este es un trencito que tiene vías Mira por el otro lado, por el otro lado Y da vueltas por todas las vías Este me hace muy bonito Y el Santi sentado a gusto No tiene que hacer nada, solo pasquearte Compre este que puede jugar básquetbol, fútbol y bolos O sea, no manches con el Dios Recuerden que yo compre estos tres también Que son excelentes regalos, ¿verdad? Sí Ya está Ay, qué linda Una casita para que juegue, se meta, salga por aquí, por acá, por acá Está bien ¿Quién lo manda a elegir regalos tan raros? ¡Adiós! Sí, fui un poco tacaño en... Un poco Mis regalos Pero te propongo algo A ver Que cobren todo y lo pagamos mitad y mitad Porque es nuestro hijo y... Y hay que ser justos en la vida Justos en justicia Y así Pues a pagar, mis niños Bueno, dijo que pues ya compramos todos los regalos del Santi Ahora solo falta pues dormir y esperar hasta mañana Porque tenemos que ir a Mexicali ¡Qué horror! No quiero ir a Mexicali ¿Por qué? O sea, me gusta Mexicali pero que flojera porque tenemos que irnos muy temprano Muy temprano Pero bueno Así que Team Cookies sigan con... Nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama Rose de verdad. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio me ha dado. El niño todavía recuerda cuando sufrió 24 horas y yo fui su padre. ¿No me quieren ir conmigo? Ven y mi papá ven y yo... No, a ver yo, yo, conmigo se va a querer. Conmigo se va a querer. ¡Llegamos tarde! Vente mi amor, ven enojado porque llegamos tarde. ¿Has sentido con nosotros porque llegamos tarde? Morro, nosotros fuimos tus padres. Dame la mano. Se ha agradecido. Chocala, todo va a ser bien ya. No pasa nada, llegamos tarde pero seguimos con sus padres. Leonardo no quiere. Chocala. Venga aquí mi amor. Le quedan los recuerdos. A ver yo, tengo que hacer algo. El padrillo de Leonardo DiCaprio. ¿Qué onda? ¿Lo bautizamos? Hay que bautizar a nosotros mismos. A ver, Santiago. Ya lo bautizamos, como pueden darse cuenta. El demonio, el demonio. ¿Estás saliendo? El demonio. Tranquilo, por favor. Quiero aclarar y explicar que el agua está tibia. Está tibiecita, no piensen que está fresca. No, es que aquí se hace mucho que haga en Mexicali. El agua es caliente. Con los juguetes que te trajimos te vas a divertir. Uy, sí. Te trajimos muchos juguetes. Oigan, al fin ya no está llorando. Esto es muy histórico. Ahora sí se le salió el demonio. Dame galleta, dame galleta. Ah, ah. Ya se cree, ya se cree, ya se cree. Es que nomás ve la cámara y ya sabe, ya piensa que va a ser. Es que lo que no le gusta es la cámara. Ya, ya lo entendimos. Ya nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que es la cámara. Él no quiere ser famoso. Dame un besito. Dame un besito. Así. 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 Vamos, pues, vamos, vámonos. Llévalo, llévalo, llévalo. Vamos, vamos. Pero dame un beso. Vamos, dame un beso. No lo entiendo. Es que el idioma que maneja Santi es muy diferente a lo que nosotros usamos. Es como de... ¿Tú entiendes ese idioma súper trecha? ¿Cuál? El idioma del Santi. ¿Sí? ¿Lo entiende? Ya, porque no quiere estar ahí. ¿Pero sí lo entiende entonces? A ver, va, va, va. A ver, ¿qué está diciendo ahorita? A ver. ¿Santi? ¿Santi? ¿Qué dijo? Quiere que levante el... A ver, ok. Jajaja. Por algo le dicen súper trucha. Qué buen iPhone 3, eh. iPhone 10, dice. ¿Qué? Chanti, 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 Chanti. Chanti, 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 Chanti. Chanti, 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 Chanti. Ay, no, no. Chanti, Chanti, Chanti. ¿A poco? Ponte esa de bueno. El Santiago. Sí, aquí te lo voy a pasar. Toma. Dile bueno. Hola. ¿Qué? 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 Bueno. Ah, sí. ¿Yo? Hola. Sí, el Santiago aquí está. ¿Ya le colgaste? Colgar. Se enojo. Pásatelo al Juanito. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Bien. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Al Juan, al Juan. Pónselo en la oreja. Bueno. Pónselo ahí. Creo que he traído contigo, Juan de Dios. Conmigo ya está. Está bien. No, no se le salió el demonio, papá. No, no. Ahí lo trae todavía. Padre, no se le salió el demonio. Todavía lo trae. Como que le entraron más. Te habla del padre que te echó el agua bendita ahí. Que voy a hacer que te eche más, que te bañe en agua. Que te ocupa meter a una alberca así de agua bendita. Bibi, te van a dar Bibi. La teta, la teta. Andale, ya. Ya con eso quedo. No, Juan. La teta, la teta. Ven nomás. También dijo que me... No, si está así. No, no quiere. Buerme, buerme. Cuánto años tiene que ver? Buerme, buerme, buerme. Ah, está hasta junio. Se está durmiendo. Ok, Team Cookie. Como se pueden dar cuenta, estoy muy contento porque miren. Aquí está nuestro hijo con nosotros y sorprendentemente no está llorando. No lloran. Chócala, mi papá, chócala, chócala. Chócala, chócala, chócala. Chócala, chócala. Chócala, mi papá. Chócala. Todavía no llegamos a los últimos. Poco a poco. Todavía no llegamos al punto en el cual nuestro hijo nos quiere y nos sigue la corriente. Aún no, mis niños. A ver. Aún no. ¿Me das un besito, mi amor? ¿Me das un besito? No. Dame un besito, mi papá. Dame un besito, dame un besito. Besito, besito, besito. Besito, besito, besito. Chócala. Chócala. Ok. Wow. De veras que este niño sí que nos odia. ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hemos hecho? Te trajimos muchos regalitos. Ahorita le vamos a dar sus regalitos. Vamos a ver cómo reacciona. En estos momentos vamos camino a... A la fiesta. Eh, 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 eh. Así que Team Hooky sigan con... Nosotros. ¡Nosotros! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer el último intento para que mi hijo me quiera. Le voy a dar un juguito, mi celular, mis lentes y me tiene que dar un besito. Juguito 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 si Vamos bien Juguito Juguito Voy a hacer mi ultimo intento para que mi hijo Me ame y me quiera Y muestre un poco de afecto Hacia su padre Primero hay que hacerle reír Primero intentemos hacerle reír Para saber que sea feliz Juguita que esta buscando aguita Eso lo asusta Viene la hermiguita Que esta buscando Que te rías Perdón Tranquilo Que no se te sale Lleva un besito Ay mi amor Espérate Juan de Dios No lo hagas eso Juan de Dios Ay que hermoso Ay Ahora pide el besito Ahora un besito a mi papá Un besito Un besito así Ya esta feliz besito 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 mi papá besito No Juan Ya estuvo que no No te va a quedar un besito ¿Por qué? ¿Por qué a mi? Yo te he tratado mal algún día ¿Verdad que no? Dame la mano de perdida Así Así ¡Ea! 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 Uy Te golpeaste bien ¡Ea! Acabamos de poner a nuestro hijo el último accesorio para que realmente se parezca a Leonardo DiCaprio en la del Titanic ¿Cómo no me quiere ni? No quiere que lo toque Se tapó con la mano para no verlo así Aquí ven No va a querer No tengo permitido subirme así niños ¿Puedo subirme? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no lo quieran dejar subir No me puedo subir No ¿Me puedo subir? No Ok Yo digo que debemos de sacar sus regalos Si hay que sacarlos a la compañía Niños Pues ha llegado el momento de darle los regalos al Santi Vamos a ver que tal reacciona a ver si le gustan o no Ojalá le gusten por favor Mira, mira, mira ¡El niño! ¡Santi! ¡Pedalo por el amor de Dios! Mira Santiago Mira, mira Ya nosotros lo abrimos todo Juan de acá ¡No! Nosotros lo abrimos todo Estos padres que no Mira 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 Un regalo Está corriendo un tientasal Dejen la palmera Que barbero Según yo me caigo y el Santi En Santiago así ¡Exacto! ¡Ya salen! ¡Santi! 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 ¡Mira! ¡Mira el carrito! ¡Mira el carrito! ¡Mira! ¡Mira papi! A ver Que si se lo armamos Ya cuando esté armado Se lo enseñamos Sí, porque él no entiende nada Sí, llévalo con su mami Vente mi amor Digo con su segunda mami Porque Kim es su mami Pero tiene otra mami que es una pequeña Ok, pues al parecer ya quedó listo el trencito del Santi, lo voy a calar yo, para ver que todo esté bien, no le voy a pasar nada a mi hijo, ya saben, un par de que pienso. Que de una vuelta, que de una vuelta solamente así para ver que tal. ¿Solo? ¿Y por qué conmigo no? No. Agárrate aquí, agárrate aquí. Ya, él va solo ya ahí. Todo iba bien, hasta que decidió quererse bajar. Descarriló el tren. Lo descarrilaste, no entiendo. Así, mira papi, te voy a demostrar. Mira cómo le da el fin, mira cómo le da. Mira, vamos a agarrar a un niño de la fiesta, al azar lo vamos a intentar, para que el Santi se mantiene. Ahí viene el hijo del super trucha. Bien tragón, igual me hizo mal. Que hicimos mal. O sea, nosotros intentamos ser buenos padres, compramos un regalo que se ve pues interesante. Si yo fuera un niño me hubiera gustado subirme a un tren así. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo, miren. La misma gorrita, solo que este niño sí está feliz. Y este niño está... Ya no está triste. Encuentra las diferencias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, subete. Ponlo tú aquí arriba. Ponlo tú aquí arriba. ¿Para el otro lado? Ahí está. Súbete, piéntame. ¡Eee! Mira, mira, ahí sí te asentó. Fíjense, esta es la niña que no me dejó subirme al brincolín. Ahora ya lo voy a decir. Bájate, bájate ya. Se acabó tu paseo, adiós. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no me podía subir al brincolín? Ahora yo también te la voy a regresar. No, me tira mi amor, me tira. ¡Eso, papito! Muy bien, mi amor. Casi me caigo. Listo, lo logramos, lo logramos. ¡Qué felicidad! Papito, ¿te gustó? Sí. ¿Te gustó mi amor? Mucho, mucho más tarde. Ok, Team Pookie, pues vamos a armar este regalote. El otro. Pero no vamos a traer al Santi hasta que ya esté armado. Porque como a Santi no le gustan estos procesos de armar cosas. No, él se desespera. Él se desespera y empieza a llorar y así pum. Todo así, entonces lo vamos a hacer así. Yo lo voy a armar. Y mientras este niño lo arma, yo voy a mandar saludos prometidos. Así que saludos para... Y ahora, yo en bajo Castillo, yo en bajo 2005. Noemi, yo en bajo Casto 72. Aldaco.erica. C, yo en bajo Pame 36. Karina García 52, 37. Daina, yo en bajo Michelle, yo en bajo. Sánchez González Carlos Arturo 1. Cristalia Miler. Y para Casi, yo en bajo CH. Saludos, 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 saludos. Si tú quieres saludos para el siguiente video, solo activa las notificaciones de este canal. Toma captura de pantalla y envíala al Instagram oficial de Jukilop que va a aparecer aquí. Y listo, espérate un saludo. Ok, pues después de un buen rato logramos armar esta cosa. Se ve chida, se ve interesante. Espero que en verdad esto sí le guste al Santi. Eh, ya viene. Aquí está el Santiago. Mira papi chú. Mira papi chú. Mira mi amor. Mira mi amor. Tú. Tú dale. Aquí, 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 aquí. Ahí, aviéntalo. ¿Aviéntalo? Avientale, aviéntale papi. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Órale, que padre, que padre. Dale tú, dale tú. Como pueden darse cuenta, Santi ya no trae su outfit. De Leonardo DiCaprio. Ahora trae otro outfit. Avientale, aviéntale. Eso. Se queda bien. Aplausos al público, por favor. Una ola, una ola. De ahí para acá. Una, dos, tres. La piensa. Dale. La quiere aventar. Avientale. Ahí va, ahí va. Eh. Esta. 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 La aviéntale así. ¡Ea! ¡Bravo! ¡Ea! ¡Bravo! ¡Ea! 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 ¡Bravo! En estos momentos voy a abrir el iPhone 10 del Santi. Espero que le guste. Es el juguete que más le va a gustar. Tanto que nos esforzamos para que él se ganara. Espera. Cuál es el que más le va a gustar. La. Ahorita vengo. Llegué. Con el juguete más original. Y el mejor juguete. Sandy. Quiero que toques la del Titanic. Desafinado. Así la. No pueden darse cuenta. Tenemos un gran público aquí. Todos están esperando a que el Santi toque. Tocanos un poco. No sabe. No sabe. No sabe. Ay no me digas bruja. Ok pues. Santi. Encontró. Un mejor uso para su iPhone X. ¿Tú harías eso con tu iPhone X? Jamás de la vida. Santiago tú eres un hombre muy valiente. Si pues no le pesa. No. No le cuesta. Él no lo compró. Ah bueno. Santi. 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 Team Cookie pues aquí a nuestra derecha. Se encuentra mi carro. Con todos mis guardaespaldas. Ahorita va a pasar. Chequenlo. Viene, viene, viene. Díganme si les gusta. Un humilde carro que tengo por ahí. No hay quien nos viene. Hey. Si ahorita. ¿Y por qué mejor no vamos allá? No. Espérate. Lo acaban de la alfombra. La lavaron. La lavaron. No. Está secando. Está húmeda. Por eso pues. Los quitamos los zapatos. Kindle. Los pies. Tienen microbios. Y esos microbios pueden ensuciar la alfombra. ¿Decamos al asiento? No. No, no, no. Ahorita. Mañana. Este. Ya me están haciendo señas de que me cambiaran. Pues ya. Ya se acabó el día. La verdad que ese Santi no deja de ser un niño muy difícil. Pero muy lindo. Lo queremos mucho en verdad. Lo amamos. Me da mucha ternura. Pero también. Me rompe mi corazón a cada rato. Pero bueno Tikuki. Así es como fuimos padrinos. Pero. Fracasamos. Lo sabemos. Fracasamos demasiado. Totalmente. Pero al menos lo intentamos. Que es lo que importa ¿no? En fin. Ya acabo somos padrinos. ¿Si? Padrinos mágicos. Y bueno pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguir nuestras redes sociales que aparecen aquí. También las redes sociales de Fuki van a aparecer aquí. Obvio los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video. Y bueno Team Fuki nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Les mandamos un beso. Bye.